La exposición pictórica El desahogo de la abstracción Obra reciente del artista plástico Otón Telles La exposición del desahogo de la abstracción Muestra una selección de obras realizadas por el creador Entre el año 2000 y 2023 En ellas puede apreciarse la preocupación por el color que caracteriza a su autor Así como la composición, los ritmos y los contrastes que componen su estilo particular En sus piezas se enfatizan los matices Y contrapuntos visuales Así como el uso de la forma en grandes áreas Recursos a través de los cuales el artista busca provocar diversas emociones y experiencias sensoriales en el espectador Otón Telles es artista plástico y promotor de la cultura Experto en teoría de arte contemporánea, educación artística y emprendimiento creativo Su obra plástica se ha presentado en más de 90 exposiciones colectivas Y 38 exhibiciones individuales nacionales e internacionales Cuenta con 40 años de trabajo Activo como profesional de arte Y ha dedicado la gestión cultural a la formación de públicos La educación artística y el mercado del arte y los emprendimientos culturales En 1990 recibió el Premio Nacional de Dibujo Para Vuelve a la Vida Jaime Gutiérrez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!